No soy de ti Tú no eres la mujer para mí Acuérdate que te fuiste Y te olvidaste de mí No soy de ti Cuando te quería No me quisiste Y te reíste de mí No soy de ti Ahora para qué Vuelves a mí Vete con tu hombre No soy de ti Yo soy feliz No soy de ti No, 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 no No soy de ti Acuérdate que te fuiste Y te olvidaste de mí No soy de ti No, 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 no No soy de ti Vete con tu hombre Y olvídate Olvídate de mí No soy de ti Cuando te quería Tú te reíste de mí Ahora que estoy Ahora que estoy feliz Yo soy de ti Que es ese hombre No soy de ti Yo soy de ti Algo No soy de ti Y yo soy de ti